¿Cómo voy a ser dueño de esto? ¿Y voy a ser dueño de tu amistad? ¿O dueño de una mujer? ¿O dueño de un negocio? ¿O dueño de un país como ahora? Hay gente que es dueña de países, de continentes. Es una ilusión. Bill Gay, 90.000 millones de dólares. En realidad, ¿dónde están? Es virtual. A la hora de la verdad. Señor que nos está viendo que tiene 15 millones de dólares. ¿Los tiene? ¿Los tiene? ¿Cuenta con 15 millones de dólares? ¿Come mejor? ¿Tiene una mesa más grande? ¿Una mujer más bella y más buena y más inteligente? ¡No! ¡Es miedo! El hombre valiente vive lo que necesita. Entonces, si yo no soy dueño de un pelo en mi cabeza, ¿cómo voy a ser dueño de la América, del Boca Junior, o de... mucho menos de la gente? Sin embargo, hay gente que maneja gente. Pero porque hay gente que lo permite, claro. ¿Viste? Estar con una mujer, con suerte, con dos, pero va a fornicar con una, va a por una. No es poder fornicar con dos a la vez. Puede hacer la fiesta, la ceremonia, el desmadre. Pero no va a fornicar con las dos. Con el dinero es igual. Y con los años lo aprendes más. Tampoco es bueno llegar a este edad no tener un peso porque algo falló en tu vida para que no lo tengas. O te dejaste estafar. Tampoco es digno. El hombre debe tener lo que necesita. Cuando sabe lo que es suficiente, siempre tiene lo necesario. Y por eso... Y por eso... Gracias por ver el video.